Good morning, baby. Disfruta el verano claro a tu modo mientras te mantienes al día con Weird News Segunda Emisión, un segmento donde daremos las noticias pero de una forma diferente. Ya lo sabes, una sección que la gente en las redes sociales me está escribiendo que está excelente, pero antes de que la ruletita nos diga algo, yo quiero decir que tengo una muy buena noticia ya que estamos en Weird News. Ajá. Tenemos número internacional. ¡Uepa! No importa. Chivo, espérate. Qué emoción. No importa de dónde nos estás escuchando. Indio, espérate. Tú puedes llamar, anota ahí, 1-833-2810100, repito, y puedes ganarte una GoPro en el próximo segmento. Repite ahí. 1-833-2810100, 1-833-2810100, pero ruletita, no se puede hablar más. Vamos arriba. Pónsela difícil a Yandra, por favor. Esta noticia la hacemos los dos, ¿eh? Esta noticia la hacemos los dos. Es de un infomercial, vaya, la cámara de un infomercial. Sí, no, y tiene que ver con los Kardashian porque, tú sabes, no habíamos hablado de ello en el día de hoy. Yep, eso es así mismito. Y nos toca hablar de que Black Chyna compró un lujoso auto luego de terminar con Rob Kardashian. Señores, como que eso se pega lo de los Kardashian. Pero me impresionaba que en Weird News no habíamos dicho nada de los Kardashian el día de hoy. Este es el momento Kardashian del día. Sí, claro que sí. Aquí en The Morning Beach. Yeah, es así. Y arranca mi infomercial. Ok. ¿Te sientes muy, muy mal? ¿Querés levantarte el ánimo después de terminar con el hermano de la ex del papá de tu hijo? ¿Crees que el mundo se va a caer arriba de ti? ¿Te sentís triste porque tu ex te quitó tu Ferrari y tu Lamborghini que te obsequió cuando la relación iba viento en popa? Pues no, busques más. ¡Black Chyna tiene la solución para ti! Después de numerosos escándalos, la joven pseudoartista descubrió cómo subirse el ánimo y comenzar a dejar a Rob Kardashian atrás. Todos hemos escuchado la frase de que el dinero no da la felicidad. Pero prefiero llorar en mi Ferrari. Por eso, Black Chyna decidió comprarse un Ferrari Spider del año. Es blanco y tiene asientos de cuero rojo y llantas personalizadas. Y además, está valorado en 334 mil dólares. Así que si quieres tener un Ferrari, no busques más. Aquí te vendemos una muñeca de Black Chyna con un Ferrari. Accesorios se venden aparte. La autoestima todavía no se vende. Y el dinero para un Ferrari de verdad que te lo debemos para otro infomercial. Si llama ahora, incluiremos un DVD de la primera temporada de Keeping Up With The Kardashians. ¡Llame ya! ¡Llame ya! En Wynn News disfrutamos el verano claro en nuestro modo con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente, che. ¡Ay, qué mezcla de asíntomas forage! Para que sepas, es porque tenemos ya un número internacional. Por eso estoy hablando así, porque el 1-833-281-0100 es para todas nuestras oyentes internacionales. What's coming, Ayandra? Ah, pero mira, los oyentes internacionales pueden participar en el próximo concurso que tenemos después de la pausa, que es Stop The Morning. Claro que sí. También tendremos otro concurso, que es Tu Historia Me Suena. Y si ganas en alguno de esos, tienes la oportunidad de entrar a la tómbola para ganar la GoPro. Así que ya sabes, no importa dónde te encuentres en todo el globo terráqueo, puedes escucharnos en 101.com.deo, como lo estás haciendo, y llamarnos al 1-833-281-0100, Johanna. You are listening to The Morning Beat. Nos vamos ahora con más música. Nos llega Selena Gomez y su canción nueva que se llama Fetish. Enjoy. Escuchas The Morning Beat de 100.1. Take it or leave it.